Música Bienvenidos a Santos Comics El programa de Rompeviento TV En el que la nave de la imaginación Hoy nos lleva con el doctor Rodrigo Peniche Amante Académico de la Facultad de Psicología de la UNAM Y que escribió El cómic El trabajo me quema Importantísimo Tanto para saber Que hacer si llegamos a Sufrir el síndrome Del trabajador quemado Y como Solucionarlo Esto lo ilustra Emanuel Peña Que es un chingonazo De aquellos Van a ver que cosas tan Padres nos están Reservando nuestros amigos Adelante Rodrigo Peniche Amante Que gusto Que gusto De tenerte en Santos Comics Es un gusto Poderte Acompañar A ti Martín Y a todo Nuestro auditorio Para poder charlar A gusto Sobre los cómics Oye Oye Nos estás trayendo El trabajo me quema Así es Es el primer cómic Que publica La Facultad de Psicología De la UNAM Hasta donde yo Tengo noticia Es el primero Que hacemos Justo coincide Que aparece Cuando cumplimos 50 años De existencia Entonces está Está suave La coincidencia Que Pues ya A medio siglo Ya nos estemos Animando A entrarle al cómic Cosa Muy Muy fregona Además Te lo Ilustra Una Persona Que es un Jefazo Emanuel Piña Peña Peña Se llama Este hombre Sí Oye Este El Emanuel Que hizo su residencia En Anguleme Que es un Pueblo Comiquero Francés Importantísimo Donde Ya han estado Otros mexicanos Como residencia Augusto Mora Una Reatototota También ha hecho Su residencia En Anguleme Para hacer su cómic Emanuel También publica El Tlacuache Sí Que ganó premio Panga De historieta Decado Del Fonca Oye Este Muy bien Arropado Y con un concepto Que se me hace Totalmente Novedoso Y que Me da coraje No conocerlo La medicina Gráfica ¿Qué es eso? Y Digo Para mí Fue un verdadero Privilegio Y un gusto Que Emanuel Se aventara A darle Forma ¿No? A estas ideas Porque Tiene Tiene un lenguaje Un dominio De lenguaje Que a mí me parece Brutal Y se sumó Y siento que Trabajamos bien Padre Pues la idea De la medicina Gráfica Este Es Articular El lenguaje De los cómics Con Bueno Todo lo que son Las disciplinas De la salud Con el cuidado De la salud Medicina Enfermería Psicología En fin Todos los que Tenemos que ver Con salud Pues Que pude Que podamos A través De este lenguaje Pues difundir Aspectos Importantísimos Para Para todo mundo ¿No? No solamente Para la gente Que está quejada De una enfermedad Sino Para los mismos Profesionistas Para las familias Y entonces Yo quise Estirar un poquito Más allá El límite Y pensé Bueno Es una realidad Que la gente Nos podemos Morir Si desarrollamos Cierto tipo De estrés Laboral Y no lo procesamos Y eso deriva En un desgaste Ocupacional El síndrome De burnout ¿Por qué no? ¿Por qué no Tocar también La salud Dentro de nuestros Entornos laborales? Porque todos Más tarde O más temprano Pues vamos a A tener que buscar El chivo diario Y Tanto nosotros Como personas Trabajadoras Como los patrones Como los otros Colegas que incidan En el área De la salud Pues que Podamos tener Ahí un panorama De Cómo se va Enfermando Alguien de burnout El trabajo Es importantísimo Como divulgación Como alternativa De sanación Sanamiento Cómo debemos decir Curación Sí, sí ¿Tienes un enfoque Médico para la psicología? Pues es que yo tengo Como vamos a llamarlo Dos cachuchas En una cachucha Pues que soy Psicólogo Laboral En otra cachucha Soy psicoanalista Y yo siento Que se articula De una manera Muy Muy orgánica Aunque parezca Muy loco Tener esta visión De Vamos a llamarle La salud mental Emocional Profunda Con Cómo se articula Eso En la vida Real De un Trabajador Y entonces Con Con esos Dos enfoques Para construir Este cómic Primero Lo que hicimos Fue investigación Así Investigación Académica ¿No? Junto con Otros Colegas De la facultad Y Un grupo Fabuloso De De chicas Y Un chico Becario Pues nos pusimos A De ratones De biblioteca A leer Lo que hay publicado De burnout Pero no nos queríamos Quedar ahí No queríamos Nada más Hacer un Un texto Ilustrado Diseñamos Una Una entrevista Y nos pusimos A buscar Gente Que Que estuviera Quejada De burnout Y Y entonces Nuestra protagonista Laura Le da voz A todas esas personas Que logramos Entrevistar Para que no sea Nada más Lo que Rodrigo Piensa Del burnout ¿No? Sino es Es la voz De trabajadoras Y trabajadores Reales Y siento Que eso Le da mucho Poder A La historia De Laura ¿No? Eso permite Que nos Identifiquemos Más fácil Con Con ella Laura Es una Trabajadora Vendedora En una tienda Departamental Es una persona Con problemas Personales Problemas Laborales Y cómo Desarrolla El síndrome Del desgaste Ocupacional Y qué alternativas Tiene O sea No te deja Ahí tirado Órale Vamos a trabajar Sobre tu problema Eso es otro De los grandes Méritos De Tu obra Rodrigo Que no es lo único Que has escrito Y que has hecho Sí Precisamente Queríamos No nada más Quedarnos En el En el Problema Sino Bueno De ahí De escribir Ya Ya Nos echamos Un clavado Más profundo A qué es el Burnout Cómo es que En el mundo Lo está desarrollando La gente Y Plantearle Pues es que Si hay de otra O sea Los entornos Laborales Verdaderamente Cada vez Son más Agresivos Para el trabajador Permítanme la palabra Cada vez Las propias Empresas También Se las están Viendo más Negras No es que Aquí sean Las malas De la historia Las empresas Porque Pues no O sea La verdad Es que las Empresas También Se las están Viendo muy Negras Pero Si hay de otra O sea Lo que queremos Plantear es que No estamos Condenados A A desarrollar Ahí muchas Patologías Por el Burnout Sino Si podemos Hacer Cosas Y Y así Pues planteamos Que fuera esta obra Que Está pensada Sobre todo Para que Quienes están Estudiando Psicología Medicina Administración Trabajo Social Puedan tener Ahí Un acercamiento Más Vivencial Al burnout Pero Definitivamente Cualquier Cualquier Persona Que Trabaje Se puede Sentir Identificada Y Y Verse Ahí en Muchas De las Situaciones Que le Pasan A Laura Oye Qué bueno Que tenemos El trabajo Me quema Pero Dónde Lo puede Conseguir La gente Está Desde ya Tanto en la Facultad de Psicología De la UNAM Pero Está Disponible También En la Red De Librerías De la UNAM Y Muy pronto Yo confío Que También va a Estar En este Portal A su vez De Libros UNAM MX Para que Cualquier Persona Desde su Casa Lo Pueda Conseguir Estaremos Al pendiente Para Divulgarlo Es Muy Muy Importante Tu Trabajo Y La Facultad De Psicología De la UNAM No Está Lejos De Los Cómics Desde 1978 Guillermo Rosco López Que Se Cambió Legalmente Su Nombre Por Guillermo Rosco Lupus Ya Había Hecho El Erotismo En La El Erotismo En La Mitología Del Siglo XX Que Es Una Tesis De La Facultad De Psicología Dedicada Nada Menos Que A Donald Blake Está Dedicada A La Personalidad Civil De Milord Thor Dios El Trueno Y Tú Hace Echado Andar Coloquios Donde Han Estado Luminarias Del 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 Tamaño De Carlos Tron Donde Ha Estado Ay Saldaña Cómo Se Llama Este Pillo Ah De Comic Cine Y Ahorita Se me va Su Obra Pero Pero Ese Es Es Un Tiro ¿No? Este ¿Qué tienes tú Que ver Con este Tipo De Eventos Que Juntan A la Psicología Y en Específico A la Facultad De Psicología De la UNAM Con la Historieta Pues La Verdad La Verdad Es que Yo Si He Tenido La Oportunidad De Ser Invitado Esto Ha sido Una Iniciativa De La Coordinación De Atención A Alumnos Y De Actividades Culturales Pero Si Desde Hace Un Par De Años Hemos Tenido El Honor De Que Nos Consideren Ahí En Charlas Alrededor De Analizar Por Ejemplo Películas Joker Batman Y Pues Ahí Armando Armando Es el Nombre De La Es El Nombre Y Y Bueno También Acercar Ahí A la Comunidad Estudiantil Y A Todo El Que Nos Vea Por Internet Bueno Esto Que Nosotros Quienes Adoramos A los cómics Sabemos No Solo Es Entretenimiento A Través Del Lenguaje Del Cómic Y Por Supuesto Sus Derivados De Las Películas Pues También Puedes Enviar Mensajes Muy Profundos Con Los Que La Gente Se Conecta Turísimo ¿No? Puse Tlacuache De Peña Sí Y Digo Ya Tengo Dos Obras De Peña En La Mano ¿Qué Más Puedo Yo Pedir Más Que Disfrutarlas Sí 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 Hay Un Lenguaje Gráfico Bien Poderoso Además De Que Es Maravillosa Comunica Comunica Muy Fuerte El Buen Emanuel Peña Y Es Que Además Tu Tema Desgraciadamente No Está Alejado De Nosotros Ni En Contexto Ni En Contenido Nos Habla De Nosotros Seamos Hombres Mujeres Y ¿Quién Sabe Qué Puede Ser El Género Que Nos Inventemos Esta Semana Y Nos Responde Qué Chingonería Ese Es Un Poco La Idea Más Tarde O Más Temprano Todos Vamos A Tener Que Desarrollar Una Actividad Laboral Y Sea Al Principio Sea En Nuestra Cúspide O sea Cuando Ya Alcanzamos La Madurez Si es Bien Importante Que Nosotros Que Trabajamos Pues Seamos Muy Conscientes Por un Lado De Cómo Es Nuestra Relación Con El Trabajo Para Por un Lado Pues Seguir Siendo Personas Con Salud Y Por otro Lado Bueno Pues Seguir Desarrollando Nuestra Creatividad Seguir Siendo Buenos Colegas Ser Productivos Y Del otro Lado También Es Importante O sea Las Personas Que Están A cargo De las Empresas Cada vez Es más Común Que Nos Animemos A Desarrollar Un Emprendimiento Pues También Ser Conscientes De Cuando Yo Contrate A Alguien Para Desarrollar Una Labor También Comprender Que Yo Tengo El Compromiso Como Empresaria Como Emprendedor Pues De También Procurar Condiciones Y Una Cultura Laboral Que Sea Óptima Para Todos No En Un Ganar Ganar Muy Bueno Muy Muy Bueno Rodrigo En Mala Hora Combatimos Con Un Villano Más Desgraciado Que Thanos Que El Joker Que El Extrutor Todos Juntos Que Es El Tiempo Vamos A Tener Que Cerrar Esta Charla No Sin Antes Llamar La Atención Que Usted Yo Un Hombre Que Se Lama Martí Batres Y Una Académica De La Facultad De Psicología De La A Quien Usted Y Yo Queremos Mucho Que Se Lama Carla Peniche Todos Salimos De La Secundaria 51 Carlos Benítez Del Orme Así Es Acá En la Benito Juárez Sí 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 Ahí Venimos En una Colonia Así Como Este Como En el Limbo Que No Es La Postal Que No Es Portales Que Era Nuestro Rumbo De Chamacos Así Es Ahí En En La Niños Héroes De Ahí De Ahí Venimos De Ese De Ese Islote Peculiar Entre Todas Estas Colonias Bien Tradicionales Y Además El Rumbo Ese Comiqueros Ahí De ahí También Está Juan L Que Además Es Investigador De Física De la UNAM Juan L También Este Nuestro Entrañabilísimo Luis Fernando También Es Por Ahí Del Rumbo La Postal Alamos Y Pues Tenerte A ti Haciendo Cómic De Divulgación De Conocimiento Terapéutico Esto Neto Que Si Es Medicina Gráfica De La Cual Tú Tienes Tu Diplomado De Primera Generación En España Si La Medicina Gráfica Es Un Movimiento Enorme En El Mundo En Inglaterra Estados Unidos España Alemania Japón Y Mónica La Doctora Mónica Lalanda Que Encabeza Ahí Este Este Grupo De Entusiastas Del Cómic Pues Ya Se Hace Sobre Los Hombros Y Su Grupo Poder Hacer Un Máster Reconocido Ahí En La Universidad De Andalucía Y Pues Esa es La Idea Seguir Ampliando El Mundo Del Cómic Pues Vamos Vamos Estar Muy Muy Atentos De Tu Labor Vamos A Estar Trabajando De Cerca Contigo Porque Hay Que Divulgar Tanto La Medicina Gáfica Como El Que El Mexicano Tenga Una Salud Mental Por Llamarle Así A Falta De Mejor Término Que Lleve A Una Salud Integral De Todos De Todos Quienes Estamos En Este País Tan Querido Tan Importante Y Que Vamos Echar Adelante Como Diablos No País Estamos Y país Este cómic Rodrigo Te Mando Mi Mi Afecto Mi Admiración Y Muchas Gracias Por Estar En Santos cómics Nosotros Te Agradecemos Martín Emanuel Y Yo La Facultad Pues Este Espacio Donde Bueno Pues Nos Permites Hablar De Esta Obra Que Esperamos Que Se A Ella Y Les Enviamos Un Fuerte Abrazo Por Acá Andamos Gracias De Ver Rodrigo Amigos Amigas Muchas Gracias Por Acompañarnos En Esta Emisión De Santos cómics Sigan Sigan Nosotros Volando Por Los Universos A La Historieta En La Nave De La Imaginación Ya Nos Vemos Pronto Abrazo